¿Qué tal amigos y amigas? El día de hoy comenzaremos una nueva sección para el canal, una sección que me tenía muy ansioso, que son las reacciones y análisis musicales. ¿Qué mejor que comenzar con la recién, recién, recién lanzada el día de hoy, Know and Then? Sin duda la última canción en la historia de The Beatles, luego de 60 años, siguen sacando material. Sin más preámbulos, vamos directo a analizar, escuchar y emocionarnos con esta canción que estuve yo oyendo rápidamente, pero no le puse toda la tensión que requiere. Know and Then, The Beatles en KB Collector TV. ¡Vamos allá! Guitarra acústica al medio, Harrison, me imagino, piano de McCartney. Rara la progresión. Cuerdas de los arreglos de Charles Martin. ¡Ay, se escucha McCartney abajo! Por supuesto que las voces de McCartney son grabadas ahora. Mantiene como la formación original, Beatle, batería, guitarra acústica, bajo, hopner, piano. El típico cambio mayor a menor de Lennon McCartney. Ahí está. Ré menor. Paría como un coro ahí, que no sé si son voces, parece que es un sinte, ¿no? A la segunda la repasamos. No, no, es McCartney, parece que es McCartney. Qué rica la bajada que hace. Parece que esa eléctrica la grabó McCartney, ¿no? Eso no llegué a escuchar. Esa parte no la llegué a escuchar. Ese cambio que hace al final de tempo. ¡Wow! Qué raro escuchar un tema recién lanzado de los Beatles. Pueden ver el contexto del lanzamiento de esto. En resumen, es una cinta que... Un demo que fue grabado por John Lennon en el año 1977-78, si no me equivoco. Entonces, luego para el proyecto Anthology del año 95, que hicieron Harrison, McCartney y Ringo Starr, donde recopilaron muchos lados B, muchos demos. Hicieron un documental, un videoclip, un video muy largo, muy bueno. Bueno, en ese proyecto Anthology se trabajaron tres nuevos demos de John Lennon, que Yoko Ono en su momento le entregó a George Harrison. Free as a Bird, Real Love y No One Thin, que es la que escuchamos recién. Sin embargo, para resumir, lamentablemente no pudieron trabajar esta tercera canción por dos razones. Primero, porque a Harrison no le gustó tanto el resultado. Y segundo, porque la cinta tenía un problema. El demo original, que creo que lo tengo por acá. De acá sacaron la voz que escuchamos recién. Un poquito más lenta, creo ahí. Ese hemos conocido, se conoce hace mucho, hace muchas décadas. De hecho, tiene una parte que no está en esta canción, una tercera parte que está entre medio de las dos secciones que finalmente no la colocaron acá. Ese proyecto quedó stand-by, no se realizó. Y todos sabemos que luego falleció George Harrison en el año 2001. También se sabía que estaban las pistas grabadas. Probablemente muchas de estas pistas se grabaron de nuevo. Las grabó McCartney y Ringo en la batería. Pero también quedaron guitarras. Si no me equivoco, la guitarra que se escucha de fondo, que ya vamos a repasar por partes, es la original de Harrison, la guitarra acústica. Llegamos al año 2023 y luego de 60 años del nacimiento de The Beatles, aproximadamente 65, tenemos un lanzamiento. Entonces, por eso es muy fuerte. Mi emoción va por el lado de la felicidad en este caso, pero que es muy fuerte vivir un lanzamiento de The Beatles para mi generación, o sea, para todas las generaciones, pero yo nunca viví esto. Nunca viví un lanzamiento de The Beatles en el año 95, cuando salió Free As A Bird y Real Love. Yo era muy chico, entonces no me acuerdo. Bueno, la estructura del tema es básicamente A, B, se mantiene el original. Pero primero, había un detalle. Se escucha a McCartney al principio, ¿no? A ver. One, two. Sin duda eso es grabado ahora, ¿no? Por la voz ya un poquito más grave de Paul. Quizá ahí a quién soy yo para aconsejar a Dios McCartney, pero hubiese buscado una cinta con el One, Two, Three, Four de Lennon, pero bueno, detalles pequeños. A ver, finalmente es esa voz de ese demo que se pudo separar de la pista del piano. ¿Por qué? Porque el piano tenía ciertos errores, aparte de la ejecución de Lennon, tenía en cierta frecuencia unos chillidos propios de una casetera análoga del año 77, que era donde grababa los demos John. Y en el año 95 no pudieron separar eso porque no existía aún la tecnología. Gracias justamente a Get Back, el documental, o la película que hizo Peter Jackson hace poco, que se aplicó justamente en ese documental. Esa tecnología, que es lo que hace que, por ejemplo, podamos escuchar las voces de The Beatles tan claras por separado, se aplicó exactamente lo mismo en esta cinta y pudieron separar completamente la voz de John. Como les decía, tenemos piano, si lo escuchan con audífonos, tenemos el piano más paneado hacia la izquierda. Un piano plaqué. La verdad no sé cómo habrá sido la idea original que tenía en el 95, pero me gusta que no haya partido igual que Free As Appeared, que parte con un piano mucho más marcado, un, dos, tres, cuatro, sino que este marca plaqué con el bombo y deja que la guitarra, que insisto, probablemente sea la original que grabó Harrison, haga el trabajo. Probablemente Makani también dijo, wow, tengo a Harrison aquí en mi estudio, tengo que dejarlo sonar. Sigamos. La clásica voz de John, que te para los pelos. Ahí ya el piano empezó a tocar un poco más con los cuatro tiempos, ¿no? Me gusta porque es una canción muy melódica. Ese es el tema. John Lennon de esto hacía algo gigantesco. Así que maravilloso que no hicieron ninguna modificación a esa melodía. De hecho, creo que no fue necesario que inventaran algo nuevo, como sí pasó, por ejemplo, en Free As Appeared, que Makani inventó una sección entre medio que canta él, de hecho. Esto me llama la atención. Esta entrada de batería es la original que hizo Ringo en el 95. A lo mejor para que no se pareciera 100% a las baladas típicas y también nuevamente a Free As Appeared, que no es con el típico platillo y el bombo fuerte, sino que sigue con el patrón de tocar el borde de la caja en el tiempo de cuatro cuartos. Ya vamos. Uno se imaginaría como una entrada fuerte, pero eso es lo que han tenido siempre los Beatles, que uno piensa que van a ir para allá, pero van para el otro lado. Quiero quitar el mismo tema, porque de a poco empiezan a mostrarse las cuerdas. Vamos de nuevo ahí. Piano, batería, guitarra acústica al comienzo, la voz de Lennon, y luego ya, cuando comienza el tema fuerte, ingresa el bajo, y de a poco empiezan a aparecer las cuerdas, que cuerdas grabadas por, o dirigidas, mejor dicho, por Giles Martin, el hijo de George Martin. Ahí. También la voz de Paul, haciendo abajo la octava más bajo. El riff de Ringo en la batería. Eso está notable, eso está notable, vamos de nuevo. Bueno, ya en la sección B, que en el demo original, si lo escuchan, esta sección B, en el demo original, sería la sección C. Entre medio, hay una sección que la verdad, probablemente igual Lennon lo hubiese cambiado, porque era un poco rara, de hecho, no afinaba muy bien en esa parte también. Así que, la decisión creo que fue correcta, de dejar solamente sección A y B. Pero, en esta parte, aparte de que hay un cambio ya de batería, que Ringo empieza a tocar el ride, el platillo que tiene más a la derecha, la campanita, también entran las voces de Paul, la orquesta empieza a ser mucho más, muchas más figuras. Ahora. Traten de concentrarse en la orquesta. Este video está dirigido a toda la gente, no solamente a la gente que sabe de música formalmente teórica, pero todos pueden escuchar música de la misma forma si se concentran. Concéntrense en la orquesta. Los violines y los celos empiezan a marcar mucho más en staccato, o en palabras simples, empiezan a marcar mucho más ciertas figuras o ciertos tiempos. Y ahí se sueltan las cuerdas, ¿ven? Repite el tema. Eso me llama la atención. Fíjense que hace como... Hace algo como así. Fíjense, eso debe ser las guitarras originales de Harrison. Pero esos arreglitos que tenía Harrison, que es una balada bien clásica en cuatro cuartos, pero ese arreglito me suena muy funky. Lo mismo, lo mismo. Sutil cambios en orquestación, violines, celos, etc. Pero el resto es prácticamente lo mismo. En la primera sección. A esto quería llegar. A esa hora. Eso es muy Beatle. Claramente McCartney hizo el cliché Beatle, que es quedarse, para los que saben un poco más de instrumentos, y no, pueden aprender acá. Quedarse un acorde mayor. Y después el mismo acorde. Convertirlo en menor para cambiar la sección y cambiar el color de la sección. En palabras simples y menos teóricas musicales, hacen lo mismo, pero lo entristecen, por decirlo así. Ahora. Un do mayor, ¿no? Claro. Esos sonidos Lice del... Lo grabó Paul McCartney, en honor al sonido clásico que tenía George Harrison. Fue como una coda. Bueno, ahí al final tiene dos cosas, que también son muy clásicas a Beatle, que es insistir con la melodía, porque la melodía es todo el rato. Ese motivo musical, esa repetición melódica, se mantiene todo el rato en la canción en distintos instrumentos. Incluso el bajo también en un momento lo hace, aunque se escucha un poquito menos. Pero al final también, no sé si esa guitarra final era de Harrison, o lo grabó McCartney ahora, pero... Y lo repite dos o tres veces. Otra cosa que me da interesante al final, dos cosas más. Una es la intensidad de las cuerdas, como de la orquesta de cuerdas, que vuelve a hacer el... Golpea con mucha fuerza los violines, y la viola y los celos, pero van incrementando también su volumen, su intensidad, fíjense. Ahora. Y ese es un detalle final que es muy McCartney esto también... McCart... Tiesto, no sé. Muy de McCartney. Muy Beatle también. Te cambia la métrica al final, palabras, notas musicales, cambia la rítmica. Pasamos a una semisección de ahí, de tres cuartos. Y terminamos nuevamente. Qué heavy que la última canción de The Beatles termine con un acorde menor. Hay un dato más ñoño para fanáticos del análisis musical. Y creo que eso es lo último. Y ahí la subidita de McCartney en el bajo nuevamente. Dice algo al final McCartney, pero no logro escuchar bien. ¿Qué dice? Si alguien lo sabe, lo deja ahí en comentarios. Bueno, maravilloso. Es un pequeño análisis que pude hacer acá en vivo y en directo. Es la primera escucha que hago realmente en serio de la canción. Bueno, una sola vez la estuve oyendo en la tarde, pero no con audífonos buenos ni nada. Simplemente la puse como un fan de The Beatles. Ahora sí pude concentrarme y escuchar cada sector de la canción. Espero que les haya gustado. Esta es la primera reacción y análisis musical que estamos haciendo, pero poder llegar a mucho público, no solamente la gente que sabe de música teórica, sino que los fans de la música y podamos conversar. Soy Eljano, esto es KB Collector TV. Deja en tus comentarios si te gustó. Deja en los comentarios también si te gustaría que analizara otras canciones, qué canciones o qué discos. Disfrutemos también, entre todos, esta maravilla de The Beatles. No vamos a ver. KB Collector TV reaccionando y analizando acá con Eljano. Que estén bien y disfrútenla. La menor, recuerden. La menor, Sol mayor, Fa mayor, Mi mayor. No vas a hacer. Que estén bien.